Ella es Kisha Kat, quien desde hace cuatro años se dedica a la lucha libre, un deporte que inició como un hobby, pero que se ha convertido en una de sus grandes pasiones. Llegué aquí por una casualidad y pues nos gusta estar aquí. En sí no tenía planeado entrenar lucha, fue nada más buscando un deporte, tratar de destresarme tantito. Fui a una función de lucha porque no sabía que había aquí en Tupsac lucha libre profesional y de repente fui a una función y conocí a un luchador y él me invitó a participar, a ir a un gimnasio. Soy originaria de Sonsistóbal de las Casas, no tengo familia luchística, llegué de pura casualidad. Yo entreno aquí en el Centro Deportivo Roma en el horario del profe Capitán Furia. Es fuerte, estoy entrenando con puros pesados y la verdad pues me gusta, yo creo que eso ha sido parte de mi preparación y creo que por eso voy bien, bueno yo considero que voy bien entrenando con ellos. Un ring de lucha libre suele considerarse un espacio para hombres, pero Kishakat dejó los estereotipos a un lado y encontró en este lugar una forma de demostrar que las mujeres también son fuertes, apasionadas y aguerridas. Es una emoción muy grande, me dan ganas de llorar, hasta ahorita me dan ganas de llorar cada que el público me oracione. Valor más que nada, valor y ser constante y ser fuerte porque hay que prepararse muchísimo. Este es un deporte de hombres, a veces los hombres nos ven mal de que estemos aquí porque creen que no somos capaces de hacer las cosas. Si les gusta la lucha libre, que vengan a sentir lo bonito que es esto de entrenar y pues ya si llega un momento pues cumplir un sueño que sería luchar. Ahorita ya no hay de eso de que las mujeres no pueden, todos tenemos un granito que aportar y entre las mujeres sí podemos. Y creo que en estos tiempos ya debería ser bien visto que haya una mujer dentro de cualquier reposición. Además de ser luchadora profesional, Kishaká es madre de familia y trabajadora del hogar. Actividades que aunque no son fáciles de llevar, ella logra al final del día cumplir con todos sus sueños. Es complicado, es estar carrereando todo el tiempo, dividirse en el día con los hijos y en la tarde a entrenar. Los fines de semana pues venía a luchar. Mis hijos prácticamente nacieron viéndome entrenar, entonces están acostumbrados a este deporte también. Soy madre de familia, pues de emplea doméstica, me divido todos los días para venir también a entrenar. Para Alerta Chiapas, Rubi Zúñiga.